Vamos a hablar de la potente explosión que sacudió al municipio de Mexicanos y que dejó tres personas fallecidas. Esto ocurrió en la calle El Volcán, en un depósito donde se vendía gas propano. En ese lugar, ahí donde se dio esta explosión, se encuentra nuestro compañero Ernesto Cornejo, que nos informa de los últimos detalles de todo lo que ha pasado durante este día. Ernesto, qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos. Buenas noches, Manuel, y buenas noches a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, estamos en el lugar de los hechos desde primeras horas de este día viernes, desde que se nos informó de esta explosión en una venta de gas propano. Le hemos dado seguimiento y nuestro compañero Enrique López les ha preparado el siguiente informe de todos los pormenores de lo que se vivió acá en este lugar. Veamos a continuación la siguiente nota. Parecían imágenes de una escena de guerra. Fueron los daños que causó una fuerte explosión en una distribuidora de gas propano ubicada sobre la calle El Volcán. Los fallecidos no, los fallecidos no lo saben, solo los heridos. El local quedó destruido casi por completo. Casas aledañas y vehículos que circulaban en el sector también fueron impactados por la onda expansiva. El saldo fue fatal. Dos mujeres y un hombre perdieron la vida en el instante y más de una decena de personas resultó con lesiones. Es una mercancía peligrosa, tiene un tratamiento especial. Adicionalmente también la Policía Nacional Civil ya tiene, han llegado al lugar los explosivistas que van a determinar qué es lo que sucedió. Presuntamente en la vivienda, sin permisos, sin regulación y sin norma de seguridad, se trasegaba gas licuado que luego se comercializaba. Una fuga causó acumulación de gas propano. Ese habría sido el detonante. Sí, a simple inspección fue por la mala manipulación de la mercancía peligrosa. Nuestra hipótesis es que fue una acumulación de gas, ignorándose cómo sucedió todo, si fue por algún descuido o fue accidentalmente. Sobreviví de milagro, dice este hombre, quien salía del centro asistencial aún desorientado por lo sucedido. Pues una explosión que lo dejó a uno, sordecedor, explosión fuerte y con el impacto uno vuela como que fuese algo que no tiene peso. Me impactó contra el otro lado del asiento, el aparco que viva al lado izquierdo. Viajaba en esta unidad del transporte público cuando la explosión lanzó esquirlas. Un trozo de vidrio cortó su cuello y perdía sangre rápidamente. Logró salir del bus y ser atendido. Yo era una bomba o algo, entonces me logré salir y como pude ir aquí para que me atendieran. ¿Qué tipo de lesión sufrió? Pues cerca de la jugular, una cortada de cerca de 5 centímetros. Personas que iban pasando, muertos, o sea, uno se pone en choque, créanme. ¿Se volvió a salir de usted? Para acá. Entonces pasé y no sé, a esta distancia quizás solo se escuchó el estruendo y se le tapan uno los oídos. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos también llegó al lugar y asegura que seguirán de cerca las investigaciones de las autoridades para deducir responsabilidades. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Cuatro, tres, dos, uno. Esta es la información, amigos televidentes y compañeros en los estudios que se ha generado durante este día. Les quiero mostrar cuando son las 8 con 5 minutos cómo se encuentra el panorama en este lugar donde se registraron los hechos. Como usted puede observar, hay cuadrillas de la Alcaldía de Limpieza de acá de mexicanos todavía colaborando para poder limpiar la zona. Recordarles, como ya mirábamos en la nota, pues que fue una onda expansiva de 50 metros que afectó en los contornos de este lugar. De igual manera, pues saliendo afectados, tenemos como parte de toda esta explosión que se generó fue la unidad de salud de acá de mexicanos. Como podemos observar en sus pantallas, pues este lugar se mantendrá cerrado, han dicho las autoridades del Fondo Solidario para la Salud. Mejor conocido como Fosalud. Esto a causa de la explosión que se tuvo. De igual manera, ellos han mencionado que específicamente la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Mexicanos, ubicada en la colonia Palmira, final pasaje 14 de julio, estarán atendiendo a las personas que normalmente se llegaban a este lugar. Por supuesto, es parte de lo que se ha generado en horas de este día viernes. En este lugar, pues lamentable el hecho, las autoridades como cuerpos de bomberos todavía continúan investigando qué podría haber originado, cuáles son las hipótesis que se pudieron haber tenido en torno a esta explosión. Por su parte, también como mirábamos en la nota, diferentes ministros del gabinete del presidente Nayib Bukele se acercaron hasta este lugar para poder también brindar la asistencia de primera mano a los afectados. Esta es la información que tenemos, Manuel, y por supuesto, amigos televidentes, también informarles que el tráfico en esta importante arteria que conecta con el municipio de Mexicanos ha sido cerrada temporalmente. Se espera que para las próximas horas o primeras horas de este día sábado sea habilitado el paso. Exactamente, Ernesto, estamos hablando de la calle El Volcán, que es la que se ha cerrado producto de esta potente explosión. Las autoridades todavía están recopilando datos, recopilando testimonios, recopilando información que pueda ayudarles a esclarecer lo que ahí ha pasado. Por ahora se maneja fuertemente la hipótesis de que se estaba trasegando gas en esa distribuidora y que fue una acumulación por una supuesta fuga, lo que habría generado la potente explosión. Un dato importante es que se dio la explosión, pero no hubo fuego. Recordemos que el gas es altamente inflamable y no hubo fuego, solo la explosión que destruyó, como decía Ernesto Cornejo, 50 metros.